hola mis amores cómo estáis bienvenidos a una nueva reseña de perfume madre mía si en esta colección ya nos resultaban sus perfumes de esta línea dulces lo que tengo aquí ya lo riquitirri mata nos encontramos con el nuevo perfume de guerlain de la línea la petit drop noir con el perfume o de parfum néctar néctar sí señores aquí lo tenemos en esta nueva edición lo tenemos en 30 mililitros y como te digo es un o de parfum néctar pero en un inicio le podrían haber puesto intense ya que nos encontramos a veces muchos perfumes que empiezan con la palabra intenso y luego no son intenso pues esto cuidado que sí que lo es aquí lo tenemos como siempre nos encontramos con un nuevo modelito de moda de guerlain en la cajita vamos a verlo por dentro porque es una botella pues como siempre muy bonita a mí me gusta mucho esta línea de perfumes en el que parece que estamos viendo pues un escaparate con el modelo del vestido hay verdad bien así lo tenemos nombre guerlain por aquí en la botellita y todo bueno pues voy a leerte las notas y comenzamos este perfume es del año 2021 de la familia ámbar floral con notas de salida de almendra macarons dulces y bergamota notas de corazón miel rosa de bulgaria y rosa turca y notas de fondo haba tonka y pachulí muy bien o de parfum que a mí me dura fenomenal más de ocho horas yo que sé a mí me funciona muy bien como siempre hay gente que en las distintas líneas de perfumes son los distintos perfumes del apetite romano hay gente que no le dura mucho yo como siempre os cuento mi experiencia y vosotros probadlo de acuerdo intensidad alta en inicio alta directamente para que te dé un yuyu con lo dulce que es y luego bueno la mantiene bastante bien alrededor de la hora sigues teniendo una intensidad alta después ya baja un poquito la intensidad menos mal pero si lo probáis pues no os echéis una cantidad enorme porque empieza con esto es intenso de acuerdo así que medir la cantidad que os ponéis por si acaso si os resulta muy dulce con unas 5 o 6 aplicaciones poneros dos o tres veces vale poquito a poco y esto es muy dulce amigos esto es bueno os cuento las primeras reacciones que nada más llegar se lo puse a todos de casa a mis hijas a mi marido al novio de mi niña a todo el mundo le gustó pero cuidado porque aquí es que somos muy empalagosos muy dulces bien estos perfumes casi todo el mundo los conoce por ese aroma de jarabe de cereza vale aquí eso está potenciado yo creo que esos macarons dulces son a base de cerezas vale macarons de cereza porque efectivamente esto no huele a macarons de por sí huele como a una super mermelada de cereza en el que desde luego en la salida lo vamos a sentir muy ligero ese tono de almendra entre medias de los macarons porque claro ese tono dulce de cereza o de frutos rojos es mucho de cereza si conoces los los petit lo vas a reconocer y esto es muy dulce vale si es verdad que en el inicio ese primer boom de los primeros sprays de aroma viene pues muy cargado de dulce entonces incluso en el inicio deja pasar un poquito para que baje esa intensidad de muy dulzor después poquito a poco sí que puedes sentir entre medias de esa cereza dulce ligera tonalidad de almendra en ciertos momentos parece un poquito de almendra amarga ya que te da un poquito como de contraste con lo dulce pero es que esto sigue siendo dulce y meloso porque según pasa al inicio vas a notar como la parte de la miel si lo conoces de otros perfumes forma parte de este compendio de dulzor las rosas tiene rosa de bulgaria y rosa turca yo creo que este tipo de aromas de rosas son los que se funden junto con el aroma de la cereza pero aquí para mí ningún problema mira que lo que es por ejemplo la rosa de bulgaria es una rosa potente pero a mí me ha encantado sobre todo porque es un perfume muy dulce frutal mega mega dulce en el que la rosa se funde y yo que sé es que esto es una gozada dulce de cereza vale sensaciones por supuesto también cuando vamos bajando un poquito ese tono floral pues quizá y lo sientes vale pero siempre va a ir unido esa rosa con la cereza por eso se funde todo mucho también le quieren poner a batonca que se une a esa almendra ya que la batonca suele tener una sensación olfativa tanto de almendra amarga como de vainilla es una unión y pachulí no nos da como sensaciones aromáticas queriendo acompañar esta parte dulce bien pros y contras de acuerdo por un lado está claro que este perfume nos va a recordar muchísimo a otros perfumes de la petite robe noire está claro entonces lo que voy a hacer aún no me he puesto con ello voy a prepararos lo pronto las comparaciones con otros distintos del apetite robe noire porque porque nos lo recuerda muchísimo entonces en ese sentido en ese sentido nada más llegar es que dices esto huele al apetite robe noire entonces quizá y si ya tienes otros perfumes del apetite dices no me va a hacer falta comprarme otros voy a terminar primero el que tengo y luego ya pruebo este que viene a estar en la línea aunque bastante más dulce de acuerdo eso para que lo tengas en cuentas de primeras se parece muchos a otros del apetite ronal es que es de la misma colección de acuerdo es muy dulce ahí también teniendo en cuenta quienes os pueda empalagar recordar siempre a mí me encanta ese olor que llaman jarabe de cereza a mí me encanta pero si no es lo tuyo olvídalo de acuerdo yo te digo tanto lo bueno como lo va lo tiene buena duración pero es muy dulce tanto dulzor puede que llega ahora para primavera verano puede que digas o es que yo esto en pleno verano me da un yuyu no lo puedo llevar vale quizá y yo que soy bien para la goza en pleno verano en lugar de ponerme cinco atomizaciones me pongo dos y voy la más chula del lugar a mí me gusta porque esto nada más ponerme lo traspasa mascarillas y te lo pones y es que esto es un es una bomba es una bomba de dulzor y nada más ponerme lo hace plaz lo huele todo el mundo o sea esto es tremendo pero no te tiene que gustar o no no lo tienes que ir a por él solo por eso porque te tiene que gustar el aroma a todo el mundo le gusta ese aroma de cereza muy dulce no a todo el mundo le gusta oler a sirope de cereza no entonces por eso tener en cuenta el aroma vuestros gustos personales que quizá te gusta mucho no te gusta nada a mí me gusta cuidado que lo tengo que esconder porque esto mis chicas en lo que me descuide se lo han gastado cuando que mínimo tengo que hacer las comparaciones me gusta a mí me gusta aunque tenga mucho parecido con otros del apetite ron noir que les voy a hacer la comparación para que podamos sentirlos pero yo ya os digo de antemano que quizá si ya tienes otros del apetite y llega este dices pues otro más que se parece demasiado vale entonces ahí lo tienes perfume unisex no por dios bueno que quizá hay algún chico le gusta oler comestible vale super cereza de postre pero no el inicio es un aroma que esto es muy femenino muy femenino de una mujer muy dulce y empalagosa así que esto en un principio no es unisex y particularidades por supuesto que sí o sea es un aroma que te tiene que gustar lo muy dulce cuidado que es intenso y por supuesto ese ese aroma de mermelada de cereza mucha dulzura aroma que por supuesto quizá y con tanto dulzor es un poquito más recomendable para momentos de temperatura un poquito más fresca como os digo en tiempos de mucho calor puede agobiar pero es que yo esto me lo pongo cuando me dé la gana porque esto me encanta y que más para todas las edades de verdad que este tipo de aroma en casa ha gustado desde las adolescentes hasta hasta aquí que estoy yo no puede usar cualquier persona de verdad esto es dulzor para toda la familia postres buenos amores pues está en la reseña del perfume de verdad me voy a poner ya a trabajar en las comparaciones mano a mano con sus distintas variantes para que podamos tener una impresión con ellos amores lo habéis probado os gusta el jarabe de cereza ya no es jarabe ya es mermelada sirope de cereza contándolo abajo que os estaré leyendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós